La puerta 2 Pedimos cosas Terence creyó que había cerrado la puerta para siempre ¿Y por qué experimentamos con esa energía negativa tan peligrosa? Pero estaba equivocado Sí que estoy haciendo algo La Trinidad no estaba tranquila ¡Levantaos! Su poder maldito le llamó desde el más allá Incitándole hacia las tinieblas que le mantienen prisionero Llevándole a reabrir la puerta La tentación ¿Por qué no pedimos más cosas? Esto no es la lámpara de Aladino Queremos más de estos Sí, la avaricia El coche La ropa y las demás cosas de anoche Se han convertido en mierda La transformación Dios Cuando un miembro de la Trinidad haga su primer sacrificio Ninguna fuerza podrá detener lo que seguirá Y el terror Viene a través de nosotros Sorpresa La puerta está abierta Perded la esperanza a todos los que entráis aquí Sacrificio La puerta 2 La Santa Trinidad del Infierno ha regresado Y si esta no le asusta Es que ya está muerto La puerta está abierta Lametros USA Gracias.